Y regresamos justo para ofrecer esta información que se confirma a través de comunicado por parte de la Universidad de Guadalajara. Ante la contingencia por COVID-19, la UDG suspende clases presenciales, extrema medidas de prevención ante un posible brote. Y dice de manera textual, la Universidad de Guadalajara suspenderá las clases presenciales en escuelas preparatorias, bachillerato y centros universitarios, esto es licenciaturas y posgrados, con el objeto de evitar contagios en integrantes de la comunidad universitaria y sus familias ante la contingencia del coronavirus COVID-19. Aunque en Jalisco no se ha presentado ningún caso y la enfermedad se encuentra en esta entidad en fase 1, lo más prudente es anticiparse a fin de evitar la propagación del virus. A continuación enlistamos las medidas de prevención a tomar en cuenta para toda nuestra comunidad universitaria. La suspensión de clases presenciales se hará efectiva a partir del próximo martes 17 de marzo y se prolongará durante dos semanas. En los próximos días se valorará si la medida continúa al regreso del período vacacional de primavera, esto es, Semana Santa y Pascua. Las actividades académicas continuarán de manera virtual, por vía remota y a distancia, para lograr el cumplimiento de los programas y no afectar los procesos de formación de nuestros estudiantes. La institución cuenta con distintas opciones tecnológicas para llevar a cabo estas medidas. Cada centro universitario definirá las políticas y acciones específicas de acuerdo con sus estrategias y contexto particular. De la misma manera, se suspenden actos académicos, informes de actividades de los rectores, de los centros universitarios, así como eventos masivos a partir del próximo martes 17 de marzo y hasta nuevo aviso. Las actividades administrativas continúan de manera presencial y se extremarán las medidas de prevención en los espacios de trabajo. Los jóvenes que se encuentran realizando trámites de admisión podrán continuar con los mismos si la programación de citas que ya estaba estipulada continúa vigente. Seguiremos manteniendo informada a la comunidad universitaria a través de nuestros sitios oficiales, así como en las redes sociales de nuestra institución. La Universidad de Guadalajara pide a la comunidad universitaria seguir la evolución de esta pandemia a través de canales oficiales y no difundir información falsa o imprecisa. El gobierno de Jalisco ha instalado una mesa técnica integrada por presidentes municipales, titulares de las secretarías del gabinete estatal, instituciones de educación superior, incluida la UDG. Esta mesa se reunirá todos los días y emitirá información minuto a minuto. Hasta aquí el comunicado de la Universidad de Guadalajara.